Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al resumen informativo. Acusan a Claudia Resendiz por asesinar a un hombre porque se negó a darle un beso. Una mujer identificada como Claudia Resendiz Flores fue arrestada y ahora está siendo acusada de matar a un hombre porque presuntamente se negó a darle un beso, solicitó que también rechazó la novia de éste. Al parecer, los tres conformaban un presunto triángulo amoroso. Claudia Resendiz acababa de mudarse con James P. Jones, de 29 años, y su novia, no identificada, al complejo de apartamentos Preserve Wallfield en Rolling Meadow, condado de Cog, de Illinois, cuando un triángulo amoroso acabó en tragedia, según informó el Chicago Sun Times. Los tres habían estado bebiendo juntos durante la noche del jueves 14 de octubre, cuando Claudia Resendiz le pidió un beso a James Jones, a lo que él se negó, ya que prefirió besar a su novia, de acuerdo con el reporte del New York Post. Al menos tres muertos después de que un hombre degollara a un oficial de policía en Arkansas. Dos personas en Arkansas fueron encontradas fatalmente apuñaladas, y una tercera persona fue asesinada a tiros por un oficial cuyo cuello fue cortado. Después de que encontró a un hombre golpeando a una de las víctimas apuñaladas con una piedra, dijeron las autoridades el domingo. Sucedió alrededor de las seis y veinte de la mañana cuando la policía de Forrest Meek recibió un llamado al 911 sobre un hombre agrediendo a una persona que estaba en el suelo. El oficial que respondió descubrió que Christopher Conner golpeaba a un niño de 15 años en la cara y la cabeza con una piedra, dijo el jefe de la policía. Los oficiales determinaron más tarde que el niño era hijo de Conner. Cuando el oficial trató de sujetar a Conner de 40 años, el sospechoso sacó un arma afilada y le cortó la garganta y el cuello, dijo Baker. El oficial luego le disparó dos tiros a Conner matándolo, informó The Associates Press. El exsecretario de Estado norteamericano Colin Powell murió este lunes a los 84 años de edad por complicaciones derivadas del COVID-19, según anunció su familia. Fue el primer afroamericano en ser jefe de Estado Mayor Conjunto y liderar la diplomacia estadounidense. El general de cuatro estrellas que fue nombrado en el gabinete por George W. Bush adquirió especial notoriedad mediática mundial luego de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en el 2001 cuando Washington desplegó una nueva política exterior. Protagonizó recordadas ponencias en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, argumentando a favor de la intervención en Irak. Los homenajes comenzaron a llegar desde el Congreso, donde el senador demócrata Mark Warner elogió a Powell como un patriota y un servidor público, mientras que el republicano de la Cámara de Representantes, Peter Miller, lo describió como una rareza en la era moderna, un verdadero soldado estadista. Mantente conectado y bien informado con Mundo Hispánico. Soy Camila Daza y nos vemos en la próxima.